Monterrey, Nueva León, que se escuche, ponte el aplauso, estamos listos, suelta la música. Con mi vida en el pasado de borracho, ¿qué haré yo con el vicio infeliz? ¡Y échale a los veladores! ¡Y échale a los veladores! ¡Latinas, ¿dónde están? Aquí, aquí, latinos, ¿dónde están? Aquí, aquí, y gente, ¿dónde estás? Aquí, aquí, y vámonos todos a bailar. Baila, este ritmo tan sabroso que te mueve y te pone a bailar. Baila, este ritmo tan sabroso que te mueve y te pone a bailar. Baila. Baila, este ritmo tan sabroso que te mueve y te pone a bailar. Baila, este ritmo tan sabroso que te mueve y te pone a bailar. Baila, este ritmo tan sabroso que te mueve y te pone a bailar. Pero mire como lo hace su figura, como mueve las cadenas al bailar, y sale la cantalina en la locura, cuando baila tiene fuerza de huracán. ¡Que vas a hacer con este negro muchacha! ¡Es un fin a dominar todos los ojos! ¡Es la chicería y el amor centrado en ti! ¡Es la chicería y el amor centrado en ti! ¡Es la chicería y el amor centrado en ti! ¡Es la chicería y el amor! 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 ¡Es la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!